Cariño mío, quédate aquí y no te vayas La calle está peligrosa, ¿por qué no pasamos el domingo en la cama? Desayunito nutritivo, si yo soy el aperitivo Un minuto y todo hay algo pa' aprender y que ese plancito no falla Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía, bebé pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso Nunca más te quedaré a calentarme así, baby, no te mandé Con emoción y decorar mi salud te guardé Me sobra la tanguita, eso no te tardes Ay, Dios mío, ay, Ave María Tú estás para quemar calorías Hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía No te vas a olvidar de Carolina, tu gatita oficial La que no es solo pa' janguear Perdona si me pongo emocional y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial me sofocan Esos besitos que no son en la boca Es una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía, bebé pues quédate en la mía Y la verdad no tengo problema con eso Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía, bebé pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso Cariño mío, quédate aquí y no te vayas La calle está peligrosa ¿Por qué no pasamos el domingo en la cama? Desayunito nutritivo, si yo soy el aperitivo A mí no tinto de algo pa' aprender Y que ese plancito no falla Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía, bebé pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso La cama está que arde, a calentarme así baby no te mandé Con emo y decorar mi salud te guardé Me sobran las tanguitas o no te tardes Ay Dios mío, ay Ave María Tú estás para quemar calorías Hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía No te vas a olvidar de Carolina, tu gatita oficial La que no es solo pa' janguear Perdona si me pongo emocional y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial Me sofoca, esos besitos que no son en la boca Es una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Ya sé que tu cama está vacía Que la verdad no tengo problema con besos I'll be on the drums Cariño mío Quédate aquí, no te vayas La calle está peligrosa ¿Por qué no pasamos el domingo en la cama? Desayunito nutritivo Si yo soy el aperitivo A mí no te intoer algo pa' aprender Y que ese plancito no falla Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso La cama está que arde A calentarme así, baby, no te mandé Con emoción y decorar mi salud te guardé Me sobra la tanguita, eso no te tardes Ay, Dios mío, ay, Ave María Tú estás para quemar calorías Hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía No te vas a olvidar de Carolina Tu gatita oficial La que no es solo pa' janguear Perdona si me pongo emocional Y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial Me sofocan Esos besitos que no son en la boca Es una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Y la verdad no tengo problema con eso Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso Cariño mío Quédate aquí y no te vayas La calle está peligrosa ¿Por qué no pasamos el domingo en la cama? Desayunito nutritivo Si yo soy el aperitivo A mí no te entro de algo pa' aprender Y que ese plancito no falla Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Y la verdad no tengo problema con eso La cama está aquí arde a calentarme así, baby, no te mandé Con emoción y decorar mi salud te guardé Me sobra la tanguita, eso no te tardes Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Ave María Tú estás para quemar calorías, hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía No te vas a olvidar de Carolina, tu gatita oficial La que no es solo pa' janguear Perdona si me pongo emocional y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial Me sofocan Esos besitos que no son en la boca Es una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Y la verdad no tengo problema con eso Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso I'll be on the drums Cariño mío Quédate aquí y no te vayas La calle está peligrosa ¿Por qué no pasamos el domingo en la cama? Desayunito nutritivo Si yo soy el aperitivo A mí no te entiendo de algo pa' aprender Y que ese plancito no falla Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso La cama está que arde La cama está que arde A calentarme así, baby, no te mande Con emoción y decorar mi salud Te guardé Me sobran las tanguitas O no te tardes Ay, Dios mío Ay, Ave María Tú estás para quemar calorías Hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía No te vas a olvidar de Carolina Tu gatita oficial La que no es solo pa' janguear Perdona si me pongo emocional Y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial Me sofoca Esos besitos que no son en la boca Es una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso I'll be on the drums I'll be on the drums I'll be on the drums La calle está peligrosa ¿Por qué no pasamos el domingo en la cama? Desayunito nutritivo Si yo soy el aperitivo Un minuto en todo y algo pa' aprender Y que ese plancito no falla Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso La cama está aquí arde A calentarme así, baby, no te mandé Con emo y decorar mi salud te guardé Me sobra la tanguita, eso no te tardes Ay, Dios mío, ay, Ave María Tú estás para quemar calorías Hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía No te vas a olvidar de Carolina, tu gatita oficial La que no es solo pa' janguear Perdona si me pongo emocional Y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial Me sofoca Esos besitos que no son en la boca Es una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con besos I'll be on the drums Cariño mío Quédate aquí y no te vayas La calle está peligrosa ¿Por qué no pasamos el domingo en la cama? Desayunito nutritivo Si yo soy el aperitivo A mí no tinto de algo pa' aprender Que ese plancito no falla Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso La cama está aquí arde A calentarme así, baby, no te mande Con emo y decorar mi salud te guarde Me sobra la tanguita, eso no te tardes Ay, Dios mío, ay, Ave María Tú estás para quemar calorías Hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía No te vas a olvidar de Carolina Tu gatita oficial La que no es solo pa' janguear Perdona si me pongo emocional Y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial Me sofocan Esos besitos que no son en la boca Es una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con besos I'll be on the drums I'll be on the drums La calle está peligrosa La calle está peligrosa Porque no pasamos el domingo en la cama Desayunito nutritivo Si yo soy el aperitivo Un minuto en la cama Un minuto en todo hay algo pa' aprender La cama está quedarte La cama está quedarte A calentarme así, baby, no te mande Con emojis de coral mi salud te guarde Me sobra la tanguita, eso no te tardes Ay Dios mío, ay Ave María Tú estás para quemar calorías Hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía No te vas a olvidar de Carolina Tu gatita oficial La que no es solo pa' janguear Perdona si me pongo emocional Y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial Me sofoca Esos besitos que no son en la boca Es una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Y la verdad no tengo problema con eso Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso I'll be on the drums I'll be on the drums La calle está peligrosa Porque no pasamos el domingo en la cama Desayunito nutritivo Si yo soy el aperitivo Y de repetirlo de anoche te lo confieso Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Que la verdad no tengo problema con eso La cama está que arde La cama está que arde A calentarme así, baby, no te mande Con emoción y decorar mi salud te guarde Me sobra la tanguita, eso no te tardes Ay, Dios mío, ay, Ave María Tú estás para quemar calorías Hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía No te vas a olvidar de Carolina Tu gatita oficial La que no es solo pa' janguear Perdona si me pongo emocional Y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial Me sofocan Ese besito que no suena en la boca Es una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Y la verdad no tengo problema con eso Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso I'll be on the drums Cariño mío Quédate aquí y no te vayas La calle está peligrosa ¿Por qué no pasamos el domingo en la cama? Desayunito nutritivo Si yo soy el aperitivo A mí no te intoer algo pa' aprender Y que ese plancito no falla Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Y la verdad no tengo problema con eso Nunca más te quedaré Acalentarme así, baby, no te mandé Con emoción y decorar mi salud te guardé Me sobran las tanguitas o no te tardes Ay, Dios mío Ay, Ave María Tú estás para quemar calorías Hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía No te vas a olvidar de Carolina Tu gatita oficial La que no es solo pa' janguear Perdona si me pongo emocional Y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial Me sofoca Ese besito que no suena en la boca Es una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía Y la verdad no tengo problema con eso Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso Y de repetirlo de anoche te lo confieso La calle está peligrosa ¿Por qué no pasamos el domingo en la cama? Desayunito nutritivo Desayunito nutritivo Si yo soy el aperitivo Un minuto en la cama Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la cama Bebé pues quédate en la mía Y la verdad no tengo problema con eso La cama está aquí La cama está aquí arde A calentarme así baby no te mande Con emoción y decorar mi salud te guarde Me sobra la tanguita eso no te tardes Ay Dios mío ay ave maría Tú estás para quemar calorías Hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía No te vas a olvidar de Carolina Tu gatita oficial La que no es solo pa' janguear Perdona si me pongo emocional Y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial Me sofocan Ese besito que no suena en la boca Haz una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía Y la verdad no tengo problema con eso Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con besos I'll be on the drums I'll be on the drums La calle está peligrosa Porque no pasamos el domingo en la cama Desayunito nutritivo Si yo soy el aperitivo Un minuto en la cama Un minuto en todo y algo pa' aprender La cama hasta que arde Acalentarme así baby no te mande Con emojis y decorar mi salud Te guardé Me sobran las tanguitas O no te tardes Ay Dios mío Ay Ave María Tú estás para quemar calorías Hoy es el día Hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía No te vas a olvidar de Carolina Tu gatita oficial La que no es solo pa' janguear Perdona si me pongo emocional Y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial Me sofoca Ese besito que no suena en la boca Haz una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa Hoy me levanté con ganas de cometer besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía Y la verdad no tengo problema con eso Hoy me levanté con ganas de comerte besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso I'll be on the drums I'll be on the drums La calle está peligrosa ¿Por qué no pasamos el domingo en la cama? Desayunito nutritivo Si yo soy el aperitivo Un minuto en la cama Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la cama Bebé pues quédate en la mía Y la verdad no tengo problema con eso La cama está aquí No tengo que ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial Me sofocan Ese besito que no suena en la boca Haz una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa Hoy me levanté Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía Y la verdad no tengo problema con eso Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía Y la verdad no tengo problema con eso I'll be on the drums Cariño mío Quédate aquí y no te vayas La calle está peligrosa ¿Por qué no pasamos el domingo en la cama? Desayunito nutritivo Si yo soy el aperitivo Un minuto en todo y algo pa' aprender Y que ese plancito no falla Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía Bebé pues quédate en la mía Y la verdad no tengo problema con eso La cama está aquí La cama está que arde A calentarme así baby no te mande Con emoción y decorar mi salud te guarde Me sobran las tanguitas o no te tardes Ay Dios mío Ay Ave María Tú estás para quemar calorías Hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía No te vas a olvidar de Carolina Tu gatita oficial La que no es solo pa' janguear Perdona si me pongo emocional Y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial Me sofocan Ese besito que no suena en la boca Haz una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía Y la verdad no tengo problema con eso Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con besos I'll be on the drums I'll be on the drums La calle está peligrosa Porque no pasamos el domingo en la cama Desayunito nutritivo Si yo soy el aperitivo Un minuto en la cama Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía Y la verdad no tengo problema con eso La cama está vacía La cama está quedarte a calentarme así Baby no te mandé Con emoción y decorar mi salud te guardé Me sobran las tanguitas o no te tardes Ay Dios mío Ay Ave María Tú estás para quemar calorías Hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía No te vas a olvidar de Carolina Tu gatita oficial La que no es solo pa' janguear Perdona si me pongo emocional Y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial Me sofocan Esos besitos que no son en la boca Es una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa Hoy me levanté con ganas de cometer besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía Y la verdad no tengo problema con eso Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso I'll be on the drums Cariño mío Quédate aquí y no te vayas La calle está peligrosa ¿Por qué no pasamos el domingo en la cama? Desayunito nutritivo Si yo soy el aperitivo Un minuto y no tengo algo pa' aprender Y que ese plancito no falla Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso La cama está quedarte La cama está quedarte A calentarme así baby no te mande Con emoción y decorar mi salud te guarde Me sobran las tanguitas o no te tardes Ay Dios mío Ay Ave María Tú estás para quemar calorías Hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía No te vas a olvidar de Carolina Tu gatita oficial La que no es solo pa' janguear Perdona si me... Y de bus say Shive El calorías Inance No te vas a mirror No te vas alen gewirre Ni te vas a guns No te vas aLet Enance Enance Malas Un emocional y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial Me sofocan Esos besitos que no son en la boca Haz una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía Y la verdad no tengo problema con eso Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso I'll be on the drums Cariño mío Quédate aquí no te vayas La calle está peligrosa Porque no pasamos el domingo en la cama Desayunito nutritivo Desayunito nutritivo Si yo soy el aperitivo Y de repetirlo de anoche a besos Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Que la verdad no tengo problema con ganas de comerte a besos La que no es solo pa' La que no es solo pa' janguear Perdona si me pongo emocional Y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con toda sea así especial Me sofoca Ese besito que no suena en la boca Es una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía Y la verdad no tengo problema con eso Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso I'll be on the drums Cariño mío Quédate aquí y no te vayas La calle está peligrosa ¿Por qué no pasamos el domingo en la cama? Desayunito nutritivo Si yo soy el aperitivo A mí no te intoer algo pa' aprender Que ese plancito no falla Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso La cama está aquí arde A calentarme así baby no te mandé Con emo y decorar mi salud te guardé Me sobran las tanguitas o no te tardes Ay Dios mío Ay Ave María Tú estás para quemar calorías Hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía No te vas a olvidar de Carolina Tu gatita oficial La que no es solo pa' janguear Perdona si me pongo emocional Y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial Me sofoca Esos besitos que no son en la boca Haz una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso I'll be on the drums Cariño mío Quédate aquí y no te vayas La calle está peligrosa ¿Por qué no pasamos el domingo en la cama? Desayunito nutritivo Si yo soy el aperitivo A mí no te intuye algo pa' aprender Y que ese plancito no falla Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso La cama está aquí arde A calentarme así baby no te mandé Con emoción y decorar mi salud te guardé Me sobran las tanguitas o no te tardes Ay Dios mío Ay Ave María Tú estás para quemar calorías Hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía No te vas a olvidar de Carolina Tu gatita oficial La que no es solo pa' janguear Perdona si me pongo emocional Y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial Me sofoca Ese besito que no suena en la boca Es una canción para subirme la nota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! It's not over, no, no, no I want you back And I want you back Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Y la verdad no tengo problema con eso Hoy me levanté con ganas de comerte a beso Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Y la verdad no tengo problema con eso I'll be on the drums Cariño mío, quédate aquí y no te vayas La calle está peligrosa porque no pasamos el domingo en la cama Desayunito nutritivo, si yo soy el aperitivo Un minuto y todo hay algo pa' aprender Y que ese plancito no falla Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso La cama está que arde a calentarme así Baby, no te mandé Con emo y decorar mi salud te guardé Me sobra la tanguita, eso no te tardes Ay, Dios mío, ay, Ave María Tú estás para quemar calorías Hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía No te vas a olvidar de Carolina, tu gatita oficial La que no es solo pa' janguear Perdona si me pongo emocional y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial Me sofocan esos besitos que no son en la boca Es una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso I'll be on the drums Cariño mío Quédate aquí y no te vayas La calle está peligrosa ¿Por qué no pasamos el domingo en la cama? Desayunito nutritivo Si yo soy el aperitivo A mí no te intuyo algo pa' aprender Y que ese plancito no falla Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso La cama está aquí arde A calentarme así, baby, no te mandé Con emoción y decorar mi salud te guardé Me sobran las tanguitas o no te tardes Ay, Dios mío, ay, Ave María Tú estás para quemar calorías Hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía No te vas a olvidar de Carolina, tu gatita oficial La que no es solo pa' janguear Perdona si me pongo emocional Y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial Me sofocan Esos besitos que no son en la boca Haz una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche Te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Cariño mío Quédate aquí, no te vayas La calle está peligrosa ¿Por qué no pasamos el domingo en la cama? Desayunito nutritivo Si yo soy el aperitivo Si yo soy el aperitivo ¿Por qué no pasamos el domingo en la cama? Y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial Me sofoca Esos besitos que no son en la boca Es una canción para subirme la nota No sé si es por lo mismo Sé que estoy cariñosa Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está Yo soy yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso I'll be on the drums Cariño mío Quédate aquí y no te vayas La calle está peligrosa ¿Por qué no pasamos el domingo en la cama? Desayunito nutritivo Si yo soy el aperitivo Un minuto y todo hay algo pa' aprender Que ese plancito no falla Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso La cama está que arde A calentarme así, baby, no te mandé Con emoción y decorar mi salud te guardé Me sobran las tanguitas o no te tardes Ay, Dios mío Ay, Ave María Tú estás para quemar calorías Hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía No te vas a olvidar de Carolina Tu gatita oficial La que no es solo pa' janguear Perdona si me pongo emocional Y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial Me sofoca Ese besito que no suena en la boca Haz una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Y la verdad no tengo problema con eso Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé, pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso I'll be on the drums Cariño mío Quédate aquí y no te vayas La calle está peligrosa ¿Por qué no pasamos el domingo en la cama? Desayunito nutritivo Si yo soy el aperitivo Un minuto en la cama Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Ya sé que tu cama está vacía Calorías Calorías hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía No te vas a olvidar de Carolina Tu gatita oficial La que no es solo pa' janguear Perdona si me pongo emocional Y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todas sea así especial Me sofoca Y ese besito que no suena en la boca Es una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa Hoy me levanté Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía Y la verdad no tengo problema con eso Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso I'll be on the drums I'll be on the drums Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está peligrosa ¿Por qué no pasamos el domingo en la cama? Desayunito nutritivo Si yo soy el aperitivo Mami no tinto de algo pa' aprender Y que ese plancito no falla Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues quédate en la mía